El acto realizado en las inmediaciones del Puente Internacional Benito Juárez se distinguió por la firma de un acuerdo de hermandad que busca fortalecer los lazos de amistad e intercambio comercial. Es un reconocimiento de la hermandad que hoy se destina a través de un documento de manera formal y que nos va a servir sobre todo para el intercambio de pueblos hermanos. Agradecemos muchísimo la presencia de cada uno de ustedes y como siempre les damos la más cordial bienvenida a Reynosa, Tamaulipas y a México. Los ediles, acompañados de sus esposas, realizaron un intercambio de presentes, posteriormente cruzaron los límites de México para arribar al primer cuadro de la ciudad de Reynosa, donde degustaron de una taquiza, música, bailes y margaritas, esto pese a los intensos rayos solares. Respecto al clima de inseguridad y las alertas emitidas por el gobierno estadounidense, el mayor de Hidalgo, Texas, manifestó que es difícil escuchar las cosas negativas, ya que las cuestiones familiares y comerciales hacen inevitable las visitas. A decir de Martín Cepeda, más que restricciones, se toman medidas preventivas. No hay documentarios negativos porque todos visitamos, tenemos familiares acá y hacemos compras acá y tenemos que venir, igual van y vienen, la gente de aquí va para allá y va para acá, o sea, sí, igual ha incrementado el tráfico peatonal y el tráfico vehicular para ambos lados. Con el abrazo de hermandad, autoridades de ambos lados de la frontera dieron paso a los festejos del Borderfest 2016 y los propios por el 267 aniversario de Reynosa. Para Telediario, Maritza Rugalcaba.